Y yo podría decir de ella ciertas cosas que me dijo ella, no me interesa destruir la pinche vida, ni destruir el trabajo, porque real lo que dijo ella de mi fue una pendejada, pendejada. El día de hoy en la casa de los famosos, Fernando explota con Tali, menciona que ella quería darle explicaciones, pero simplemente él se fue diciéndole no me interesa, porque ya no tenía sentido hablar con ella y Alfred Adame lo felicitó por haber hecho esa acción. También posteriormente lo que es Fernando confiesa que lo que ha dicho Tali de él es una pendejada, una cosa bastante infantil, pero que él sabe cosas de Tali las cuales podría arruinar su vida, perder su trabajo y más. Pero que él no va a hacer así, que a Tali que le importa si es cierto o no el que él quisiera ganar la final y repartir el pinche premio, pero bueno, él confiesa que Tali le dijo bastantes cosas las cuales él no preguntó, pero por respeto no lo va a hacer, para que quiere quemarla, si sabe que con tan poco ella misma puede incendiar la casa. Así que bueno, pues es interesante que escucharan esto de Fernando, además de menciona Sofi que ella lo único que tiene miedo es del domingo, el posicionamiento, pararse frente a Mari Pili, con lo cual Fernando le dice que no, que no le tenga miedo, que todos están para defenderla y que Mari Pili no le puede decir cosas para insultarla, con lo cual Fernando menciona que él con gusto se para enfrente de ella y le dice que con ella no se va a meter. Y Sofi menciona que simplemente le va a decir te nomine porque eres una persona muy problemática para esta casa, con lo cual les parece correcto. Así que bueno, veremos si en algún momento Fernando dice la realidad de Tali, ya que sí, siente un gran coraje porque Tali prácticamente lo exhibió ese día. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.